Oye, y llegó el sentimiento, Los Yairos con May Rodríguez Recuerdo aquel día cuando te vi partir Sabes yo nunca he podido olvidarte Siento la noche tan fría sin tu querer Vivo soñando que vuelvas a mi lado Vuelve a mi lado, yo siempre te esperaré Como se espere el amanecer Vuelve a mi lado, yo siempre te esperaré Como se espere el amanecer La lluvia que cae y golpea en el cristal Me siento vacío si me paso a mi lado Me siento como yo te dejé partir Cada momento sufro tu recuerdo Vuelve a mi lado, yo siempre te esperaré Como se espere el amanecer Vuelve a mi lado, yo siempre te esperaré Como se espere el amanecer Y esta cumbia con mucho cariño Para los cumbiaderos de sentimiento Los Yairos con May Rodríguez Recuerdo aquel día cuando te vi partir Sabes yo nunca he podido olvidarte Siento la noche tan fría sin tu querer Vivo soñando que vuelvas a mi lado Vuelve a mi lado, yo siempre te esperaré Como se espere el amanecer Vuelve a mi lado, yo siempre te esperaré Como se espere el amanecer La lluvia que cae y golpea en el cristal Me siento vacío si me paso a mi lado Me siento como yo te dejé partir Cada momento sufro tu recuerdo Recuerdo Vuelve a mi lado, yo siempre te esperaré Como se espere el amanecer Vuelve a mi lado, yo siempre te esperaré Como se espere el amanecer